Recuperando un antiguo depósito de ramas y residuos, la Municipalidad de Villa Rumipal, la Comunidad Regional Calamuchita y la Secretaría de Ambiente de la provincia trabajan en la creación de la Reserva Natural Hídrica de Usos Múltiples de Villa Rumipal. El área, de más de 20 hectáreas, se encuentra sobre la costa del río Santa Rosa y cuenta con un conjunto de lagunas naturales, variedad de especies de aves, animales silvestres y vegetación autóctona que será preservada y conservada. Además, el proyecto prevé la creación de un sendero temático de 2.800 metros exclusivo para trekking y ciclismo que recorrerá la costa desde el Puente de San Ignacio hasta el Club Schneebelli de Rumipal. En estos momentos, maquinaria y personal de la Comunidad Regional y de la Municipalidad Local se encuentran remediando el antiguo depósito de residuos en un sector de aproximadamente 5 hectáreas. Esta mañana, el Intendente Gustavo Gantus visitó el lugar. La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Villa Rumipal junto a organizaciones de la sociedad civil local y cuenta con el apoyo de la comunidad regional y el asesoramiento de la Secretaría de Ambiente Provincial. El objetivo es crear un área de preservación natural destinada al ecoturismo. En el lugar, quedará prohibida la circulación de vehículos motorizados, así como la caza y la descarga de residuos, entre otras actividades. Es uno de los sitios del que nos hablaban los avistadores de aves que cuenta con una gran variedad de lagunas, bañados y pantanos, espacios que se tornan más que atractivos para que lo habiten distintas especies. Allí avistaron no hace mucho el loco colorado, un tipo de garza de las 8 que hay en el sitio que antes no se había visto. Ya registraron 135 especies diferentes. Gracias.